Vámonos con la lectura de los principales titulares nacionales y regionales. Y vamos a comenzar con el periódico La Jornada, que hoy en su titular principal tiene comando, ataca, sede policíaca en el norte de Chiapas. Elementos del Estado repelen la agresión y abaten a un sujeto en operativo de Guardia y Sedena. Detienen a seis que huyeron a Tabasco. Sigue como una entidad de las entidades con menos homicidios, señala el presidente. También la huelga en sombrerete se solucionará en México, no en otro lado. El conflicto empezó antes de la firma del tratado en economía. La postura del gobierno favorece a la rea, destaca el sindicato minero. Libros de texto estarán en las aulas al iniciar clases, asegura el Ejecutivo. Litigio llega a la corte. Si lo admite, la solución puede tardar varios meses. Además, presentan tercera acusación criminal contra Trump. A pesar de haber perdido en el 2020, estaba decidido a mantener el poder, asegura fiscal. Los cuatro cargos del exmandatario prevén condenas de cinco a veinte años de prisión. El proceso gira en torno a lo ocurrido entre la elección y el asalto al Capitolio por sus fans. Pues con esto, con esto terminamos la jornada. Y ahora vámonos, vámonos con el periódico El Universal, que tiene en su titular principal. Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se rebelaron contra los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP para educación básica, al considerar que son una imposición y adelantaron que en las entidades donde tienen más presencia, solo los utilizarán como apoyo y se basarán en sus programas alternativos. En entrevista con El Universal, el líder de la sección siete de la SEMTE en Chiapas, Israel González, dijo que analizarán si entregan los libros en el Estado, mientras que Pedro Hernández, de la sección nueve en la Ciudad de México, reiteró al director de materiales ubicativos de la SEP, Mats Arriaga, que haga públicos los nombres de los docentes con quienes se diseñó el plan de estudios y los contenidos de los libros. Jenny Araceli Pérez, de la sección veintidós en Oaxaca, aseguró que utilizan un plan de estudios propio. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay ningún procedimiento para que los libros sean distribuidos. Luego de que una jueza empezó o emplazó a la SEP a rediseñar el contenido, la dependencia se defendió con el argumento de que los ejemplares representan un cambio de fondo y que se realizaron con el trabajo solidario de maestros y especialistas. Miren Veracruz, Colima y Sinaloa, con más fosas clandestinas. México se ha convertido en un cementerio de terror. Del 1 de diciembre del año 2018 al 30 de enero del 2023, la Comisión Nacional de Búsqueda ha contabilizado 2.710 fosas clandestinas en el país. Tras tres estados concentran los hallazgos, Veracruz con 323, Colima con 305 y Sinaloa con 246. En total, 874 fosas clandestinas. Vámonos ahora con el periódico Reforma, que hoy aborda el tema. Exprime al erario rezago. Miren que la compensación vitalicia a los trabajadores de la luz y fuerza del centro, decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya significó un desembolso de 1.877 millones de pesos pagados de manera retroactiva en la emisión del decreto. El pago incluye un salario mensual, más seguro de vida y aguinaldo, y corresponde a un grupo de trabajadores que tenían al menos 19 años y 6 meses y un día de antigüedad, al momento que fue cerrada la empresa electricista en el año 2009 por el gobierno de Felipe Calderón. El Instituto para la Devolución al Pueblo de lo Robado informó públicamente que pagó todo el año 2022 7.200 trabajadores, a pesar de que el decreto fue anunciado en agosto de este año. El argumento para beneficiarlos es que esos trabajadores vieron truncada su jubilación, pues cuando fueron despedidos les faltaba poco para llegar a la antigüedad de 25 años, que era el requisito para retirarse. La percepción vitalicia que ya reciben mensualmente varía según su antigüedad y es del 50% si tenían 19 años y puede ser del 100% si ya habían cumplido 24 años de antigüedad. AMBLO decretó en agosto del año 2022 esa compensación en beneficio de trabajadores afiliados al Sindicato de México de Electricistas, aliado político del tabasqueño cuando era candidato opositor. Ahora vámonos con información más estatal. Vámonos con el periódico diario de Jalapa, que dice COVID sigue presente, virus no es estático, aunque ya se decretó el final de la emergencia sanitaria por el COVID-19, médicos veracruzanos coinciden que el virus sigue y sigue representando un problema y su comportamiento continúa teniendo variaciones. Sin ser alarmistas, apuntan que en ningún momento se ha dejado de subrayar la importancia de usar el cubrebocas si hay síntomas de enfermedad respiratoria. El médico Octavio Martínez Ochoa puntualizó que tal y como sucedió en la llegada del virus del SARS-CoV-2 a la entidad y al país, el uso no es obligatorio sino una recomendación individual, pero con impacto comunitario. Posterior al comunicado de la UNAM, donde recomienda a la comunidad continuar con las medidas generadas para la prevención de contagios, enfatiza que es sugerencia que muchas personas olvidan que ya es un permanente y en casos específicos. Pues bien, eso es lo que nos presenta el periódico diario de Jalapa y ahora vámonos con el Tabasco Hoy, en el estado vecino que dice educación, remedio, amales, merino. Bueno, el gobernador destacó la importancia de iniciativas como niños de 10 fortalecer el tejido social y corregir las decisiones políticas que descuidaron las necesidades educativas y sociales. Vámonos con la lectura de nuestro periódico Presencia Sureste que ya está disponible en las diversas plataformas digitales. Vamos a comenzar con la portada que dice Desde Aguadulce, Evalúa Cuitláhuac García Resultados. En su visita al municipio de Hidrómilo para encabezar trabajos de la Mesa de Seguridad, el mandatario habló de las contingencias por lluvias, cifras delictivas en Veracruz y sobre su administración. Todo va bien, asegura. También en información local, temas de sexualidad, en nuevos libros de texto causa polémica. Por el lado de la religión, el lenguaje inclusivo de todes y lo de la bandera multicolores en la pasta de los libros es despertar a los niños una ideología que podría ser contraproducente, sobre todo por la edad que aún no están en esta edad de comprender. En sur, derrame de crudo llegó a Río Coatzacoalcos, alertan pescadores. El hidrocarburo se observa en áreas verdes de la zona conocida como La Playita y a orillas del Río Coatzacoalcos. En información de ciudad también, si me dejas, ¿quién me va a mantener? Así vivía sometida. La dependencia económica y los hijos son los principales factores por los que mujeres víctimas de violencia soportan a sus agresores. Vámonos ahora a la contraportada. Sicarios matan a mototortillero de cuatro tiros. El joven Marco Antonio Pardo Hinojosa, de 22 años de edad, era conocido en Tlapacoyam, Veracruz, por su oficio de vendedor de tortillas. La noche de lunes lo interceptaron para quitarle la vida. Escaibiles operan libremente en la frontera de Chiapas con Guatemala. Además, en información del país, aumenta gravedad y accidentes en Pemex. En información global, Trun es inculpado de cuatro cargos por el asalto al Capitolio. Bien, con esto hemos concluido la lectura de los principales titulares nacionales y regionales.